Bueno amigos, seguimos aquí en el tour y ahorita nos encontramos en Ferretería Velara, donde puedes encontrar desde materiales para construcción y ferretería en general. Estamos ubicados en Prolongación Hidalgo, número 215, rinconada de la hacienda Villa de Álvarez, Colima. Tenemos una gran promoción hasta agotar existencias en varilla y cemento. Aceptamos pago con tarjeta y servicio a domicilio al 312-102-4025. Un horario corrido de lunes a viernes de 8 a 7 y sábados y domingos de 8 a 2. Búsquenos en nuestro Facebook como Velara Ferretería. Y recuerda, para los mejores precios en ferretería y material para construcción, aquí en Ferretería Velara, tu mejor opción. Búsquenos en nuestro Facebook como Velara Ferretería. Y recuerda, para los mejores precios en ferretería y material para construcción, aquí en Ferretería Velara, tu mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!